Ay, ay, ay. Es que a mí me da miedo que la puedo botar. Ay, no. Sí. Ustedes ya han ido a ver la camarita ahí. Mira qué veces hablamos. Así, bien, nice. Bueno, ya. Como pueden ver, la Ude ya está metida en el río. Cele también. Ellas son muy acuáticas. Saben nadar el 100%. No más que ya se le entró agua en los oídos a Cele. Como pueden ver, Sele es amante al río También tía Susy, Aude Ellas son bien traviesas Pero aquí estamos en el río Cosito Viendo las peñas, viendo todo lo precioso Todo lo bello que tiene este río Es el río Cosito Estamos aquí en el bajadero de los amates Estamos, ay, ahora sí Padre santo Es como nosotros bajamos a entrevistarlas Que cómo se sienten en ese río Pero no más que tía Susy nos trajo en seco Ella no nos trajo una refacción, nos trajo en seco hoy Mire tía Roy, yo no sabía que íbamos a pasar a bañarnos No, usted lo traía Pero usted está cañasa Mucha, ahí tengan cuidado Que ahí tiene fuerza eso Tiene remolino, sale No quiere tía Roy que se baila a sonrida Vas a dejar miedo a Jesús, venga Tía Susy es algo friolenta, no se quiere meter mucho ¿Qué? ¿Es tía de morir? Día de morir Es tía de morir La alma ¿Mare de Morir? ¿Es tía de morir? mirando que uno tiene el amorío todavía lejos mirando que ella tiene el amorío lejos dice con Jesús Vega que Jesús Vega ya no quiere con Cele ni quiere este, como se llama el otro Anacleto Anacleto la dejó ya ni por un comentario la mandó a saludar, nada, nada y una vez el hombre simple ay señor del cielo callate, callate se me había olvidado, vení para acá vamos a arreglar un asunto aquí anoche me estaba anoche me estaba mensajeando una muchacha que es de México van a venir, dice la otra semana que su cuñado te quiere conocer dice, y es soldado ay los pepeños, clic clic si sos pup, si sino Nel ay 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 a noche, vas a tener un sobrino pepeñico y clic clic pero si sos soldado, sí sino Nel así dijo dice que va a venir por vos a conocerte dice, yo no sé qué va a hacerte desle ¿Qué voy a hacer? Todas las fuerzas de mi Dios voy a poner un desolgave que me solda del agua. Es que la fuente de la cuñita. Va a venir el soldado y te va a querer hablar en el oído, no vas a oír. ¡Ay Dios, hay aparatos! Hay aparatos. Un asador caliente, lo ponen en la oreja para que le salga el agua. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya, la puedes aclarar de rama, de rama. ¡Qué! ¿Qué? ¡Ay! ¡Una garza! ¿Por qué soy ranita? Como el garza. Que me doble el dedo de una vez así. Oiga, ¿cómo me dice? Mira un video. Oiga, como me dice tía Roy, mis piernitas son blancas, dice que fue pura rana. Mi pierna, ¿dónde está? Agárala, que está libre. ¡Ay, Dios mío! ¡Quieren verlo quieto! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren qué celestes malas! ¡Maldas! ¡Es que hace que ya se hicieron papulecas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No celestes! ¡Ay, Dios mío! ¡No la haces malas! ¡Vamos a ver si te vamos a lavar aquí! ¡Ay, ya! ¡Ven ahí en la cama! ¡Ah, sí, ahí hicieron! ¡Mira, tía Roy! ¡Para lavar está la pura uva aquí, ve! ¡Ay, qué rica está el agua! ¿No te has mojado la cabeza, ve? Yo ya me lo mojé todo. ¡No traje! ¡No traje! ¡No traje instrumentos! ¡No traje instrumentos! ¡No traje! ¡Está echado el bote porque ya me romponía yo! Ha, 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 ha! ¡No traje! ¿Querías decir que te echó el bote porque no lo lo creo que aquella? Ha, 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 ha! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha! El bote había uno a boca. No ha asaluñarse. No asiquiera había pad dusco una bolita en la boca a un Lucas. ¿Qué voy a aprender a nadar así? Aprenda, al revés está aprendiendo usted, polla. Por eso le estoy diciendo, Piedori. Cuando va, ya pudo tomarte maduro. Puro caibito. Miren, tía Dori, ahí es donde agarran los tepemechines. ¿A la corrientada? Ajá. En esas piedronas. Qué rico este pescado va. Delicioso, ayer andaba a mí una librita, nada más, pero no la llamé. ¿Qué sí? Sí. Pero solo para usted y su vieja. Ah, pero para usted y yo que agarré viejas. Claro, me agarré esa saliva. Ah, bueno, cuando llegue. ¿Qué? Bueno, que lees, tía Dori, saber que estamos hablando. Mira, mi hija, déjelo, mamá. Todo está todo tranquilo. Ellas así son. Esas mujeres son bien malas. Muchas malas. No están aquí. Me vas a desabonar, ¿no? Elme necesita que me va a desabonar. Se hace vacan, $4,000. Hazle más, voy a desabonar. Tú se pones sus자를izando. Así es una de lasCapitías que se han desabonado. ¿Ya? Eso? ¿Ya escuchó? No. Les voy a conmigo, pues voy a traer. Sí. ¡Ay, no, qué rico está el agua! Aquí estamos, como les decía, estamos en el lococito, estamos viendo las peñas de la bajada del amate, están los amates allá bien hermosos, verdes, porque ellos son de verano. En el verano cambian la hoja y nosotros aquí felices con las patojas, mirándolas. Y miren cómo se hace tía Azul. Es pura niña. Ya hay otra rama cerca. Oigan, a Celeste aparece gallo-gallín. ¡Gallo-gallín, no dicen! Ya, yo digo que ya se ha vuelto. Ya, mamá. ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse! ¡Ay! ¡Puchica, qué fuerza que tiene el agua! ¡Sí! ¡Aude! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, guau! Aquí, ya fuimos a donde don Lucas, gracias a Dios. Hoy ya vamos para casa a hacer un bañazo. Ellas echaron un chapuzón. Don Lucas vive en la orilla del río. Sí, se nos antojó el río, pues yo no me pude meter porque estoy en cámaras. ¡Ay! Se me acaba, será el próximo video, si Dios así lo permite y que Dios les bendiga. Bueno, apáguenlo. Páguenlo. No, te veo que apaguen, no, te veo que apaguen los fotos.